Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más. Mi nombre es María Bravo. No es necesario tener voz del locutor, esa voz formadita, esa voz redondita, como dicen muchos colegas, esa voz seria, formal del locutor, de AM, no es necesario. Hoy en día es necesaria una voz natural. Esa voz que escuchás por ahí de tu mamá, de tu amigo, de aquellas personas que te rodean, es una voz natural. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esa voz tiene que estar bien trabajada. Tenemos que saber manejar ciertos tips de nuestras cualidades vocales. Y acá me meto un poco también con las cualidades de la voz. Timbre, intensidad, volumen, tonos. Entonces, si sabemos manejar todas estas cualidades, vamos a tener una voz aguda, grave o media y vamos a poder hacer una puesta al aire como un excelente locutor, locutora. ¿Es necesario entonces tener una voz de locutor? No, no es necesario. Hay que saber hablar bien y abrir bien la boca. ¡Gracias!